Hola amiguitos y amiguitas, vamos a hacer un par de videos escolares para tratar de ayudarte en la escuela lo que vamos a hacer ahorita es ayudarte a identificar propiamente que es un monomio que básicamente es distinguirlo de otra cosa que llamamos expresión algebraica los monomios son normalmente la primera manera en que ya nos empezamos a adentrar en el álgebra y el manejo puramente simbólico de las matemáticas que estamos haciendo acá entonces el monomio y la expresión algebraica se distinguen básicamente con tres maneras muy sencillas entonces ambos tienen letras que es pues básicamente lo que estamos viendo ahora que estamos en el álgebra pero la diferencia es que en la expresión algebraica puede haber raíces y podemos estar dividiendo entre letras ninguna de estas se pueden en los monomios ¿de acuerdo? entonces los monomios los vamos a marcar con tres partes ¿ok? entonces los monomios tienen un signo tienen un coeficiente y tienen propiamente lo que es este la parte literal las letras eso es el literal ¿de acuerdo? entonces fíjate que tú puedes tener algo como esto y esto de aquí es un monomio ¿por qué? las raíces y dividiendo donde no pueden estar es en las letras no pasa nada si están en los números entonces ¿cuáles serían las tres partes de este coeficiente así como te las di? el signo sería positivo el coeficiente sería 1 entre raíz de 2 que es un número extraño pero es un número y la parte literal es sencillamente x esto es muy diferente de una expresión como x cuadrada entre raíz de y este de aquí no es un monomio esta de acá es una expresión algebraica ¿por qué? porque este de aquí esta, la y es una letra es una literal que está tanto en forma de raíz como dividiendo ya con eso sabemos que no puede ser un monomio es una expresión algebraica entonces vamos a tratar de dar algunos ejemplos los monomios este de acá es un monomio más o menos complicado pero sigue siendo un monomio vamos a ponerle en menos para ver todas sus partes de manera un poco más clara entonces marcamos tres partes la primera es el signo que es negativo ¿por qué le estamos incluyendo el signo? entonces vamos a dejar de ver ligeramente la resta los monomios ahora tienen su propio signo y eso nos va a ayudar cuando lleguemos a la multiplicación este de aquí tres quintos de pi es su coeficiente es un número extraño pero funciona y por último la parte literal x por el cuadrado de y por a ¿de acuerdo? esta es la parte literal una expresión algebraica podríamos tener algo muy complicado aunque ligeramente parecido vamos a volver a poner pi las expresiones algebraicas casi siempre se van a ver más complicadas las expresiones algebraicas siguen teniendo un signo podemos identificar algo parecido a coeficientes y siguen teniendo literales lo que pasa es que las literales rompen las reglas que pusimos para los monomios cuáles son raíces aquí y en general estar dividiendo es decir si el denominador tiene literales y estas no se pueden simplificar se trata de una expresión algebraica no de un monomio ¿ok? y entonces lo que ocurre después es que tú puedes tener más de un monomio podrías tener 3xy más 4y cúbica menos 5zx estos de aquí ya son tres monomios juntos cada uno tiene su signo este de aquí que no lo tiene marcado es positivo cuando va al inicio este es un signo positivo y un signo negativo cada uno tiene su coeficiente que lo hicimos muy sencillo aquí 3, 4 y 5 y cada uno tiene su parte literal xy y quinta zx cuando están juntos son polinomios y lo primero que vamos a hacer es suma de monomios ¿ok? eso lo vamos a ver en el primer video a continuación en el siguiente y es lo que se llama simplificación algebraica ¿de acuerdo? entonces seguimos vamos a ver